qué onda amigos de youtube este este vídeo va a ser para para enseñarles cómo cambiar las cuerdas y esto es lo que vamos a utilizar las cuerdas que vamos a poner yo uso apex strings de níquel una franela unas pinzas para cortar este para apretar las cuerdas y es todo así que vamos a acomodar el bajo para para empezar aquí con la con la franela vamos a estos son los cuerdos que vamos a usar son apex nps son de níquel made in the usa este es para bajo quinto apex strings para que la chequen con la franela yo por lo regular siempre limpio aquí que es donde es más difícil cuando tiene las cuerdas pues no puede meter un trapito por aquí o sea para limpiarlo detallado entonces lo limpiamos de aquí todo yo yo le le pasé un consejo como para limpiar muebles es como un spray se lo ponen y es de cuenta que se queda así como espuma y luego ya le dan le dan una limpiada de aquí este aceite es que se le cayó la etiqueta es un aceite de almendras le vamos a echar unas unas gotitas aquí en el en el diapasón para que lo como que se nutre se nutre la la madera para que no esté muy muy reseco entonces le vamos a poner aquí así de hecho yo yo tengo un problema en mis manos que sudo mucho entonces yo uso también ese aceite cuando cuando toco me pongo me pongo haciendo en los aquí lo le hago así y luego así en las cuerdas y ya todo el exceso me lo quito con igual con una franela así poquito y ya para eso hace que le dure un poquito más el más el brillo con la franela le quitamos el todo el exceso si es mucho mucho se lo quitamos nada más así despacio y acá en la maquinaria pasamos la franela la agarramos así en la esquinita y haz de cuenta que lo voy a hacer acá la pasan así y lo agarran por acá y hacen esto para ir limpiando toda la tierra que tiene aquí en la adentro de la maquinaria bueno aquí en la en la cabeza lo pasan por todos y lo acá entre la maquinaria que quede bien limpio antes de para antes de ponerle las cuerdas hay mero ahora sí vamos a vamos a cambiar la toma para para poner las cuerdas y sacamos las cuerdas y las vamos a ir poniendo así en el orden la 1 la 2 la 3 la 4 la 5 entonces sacamos la sacamos la 1 viene así la des la es que no tengo quien agarre el teléfono la desentruyamos entonces estas hay unas que son que les llaman en bol que traen una bolita bueno estas no se enfoca esta solo esta solo viene así la cuerda entonces vamos a agarrar ahí tiene unos agujeritos vamos a pasar la cuerda por ahí las de cuentas sí la pasamos que salga del otro lado por el por el tiene que salir en la primera entonces la pasamos y luego en el en el otro lado tiene 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 esto entonces vamos a vamos a hacer esto este le vamos a meter le damos a la punta la dejen que se enfoque la vamos a pasar por aquí así así tiene que quedar ya cuando la pasa queda así y ahorita conforme se cuando va apretando pues va se va se va recorriendo y eso eso lo eso lo vamos a hacer con la con todas las cuerdas primero vamos a ponerlas todas vamos a pasar la ya ya pusimos una primera ahora vamos a poner otra ya todavía falta ya no va de la maquinaria este por atrás primero y luego que salga y luego la metemos aquí en el agujerito estiramos listo ahora la segunda voy a poner el agujerito voy a poner el agujerito ahora la la número 3 lo enrollamos aquí metí las dos puntas bueno una en cada cada agujero metemos acá para la 4 la primero la guía que es la la que es más gruesa ese va en el pues lógico el agujero más grande y luego la o perdón creo que esta la delgadita es la que es la que viene siendo la viene siendo la guía la cuarta pues el el calibre es el es la más gruesa normal esta es su guía y luego la quinta ponemos la guía ¡Suscríbete! 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 Ahí ya están todas las cuerdas. Ahora sí, vamos de aquel lado para lo que sigue, para apretarlo. Ahora aquí, en este punto es donde íbamos a ocupar esta. Estás de cuenta que lo que hace, le aplana y da vuelta. Entonces la pones aquí. Y luego le aplanas y es más rápido. Pero yo creo que no trae pila. O no la cargué. Pues es lo mismo. Y vamos a ocupar las pinzas. Ahora les digo para qué. Vamos a agarrar la primer cuerda. Entonces esta va aquí. Entonces, contamos una, dos. Y aquí, vamos a cortarla. Ahí está. Ahora, la otra primera. Contamos una, dos. Y la cortamos. Ahora la segunda. Contamos dos. O uno, si quieren. Y la cortan. La otra segunda. La segunda. La tercera. Lo que sale. Lo que sale del brazo. Lo cortan. Lo cortan. La cuarta. Lo cortan. La guía de la cuarta. en la quinta la quinta como es un poco más gruesa le cortan un poquito más porque esa a veces se enrolla mucho cuando le dan vuelta y se pone muy dura la maquinaria entonces aquí si quieren le cortan un poquito más nada más no se vayan a pasar y pues esta la quinta de la guía ahora a la hora de para ponerla tienen que hacer tienen que hacer esto voy a hacer un zoom ahí está vamos a poner y nos vamos a ir así vamos a poner la primera y la quinta vamos a ponerle el el huesito hay muchos bajos que que lo que lo traen pegado el este huesito hay muchos bajos que lo traen pegado el mío se le no lo trae pegado entonces van a hacer esto lo meten y nada más solo dejan que salga poquito no sé si vean eso haz de cuenta aquí aquí solo que salga poquito la cuerda entonces aquí le van dando vuelta ya que se haya amarrado la agarran de aquí para que se vaya derechito ahí está la la primera les digo es como se mueve este porque como nada más tiene la tensión aquí entonces ahora vamos a poner la quinta para que así tenga presión en los dos en los dos lados y así no se no se esté moviendo el hueso así como les dije la meten poquito o sea que salga no sé que salga un centímetro y luego ya lo agarran y aquí aquí la están agarrando con el dedo y ya no ya nada más la detienen de aquí le estiran le estiran la cuerda y la van apretando para que se vaya derecho ahí está ya la primera y la segunda y ya sobre esas ya vamos poniendo los vamos así ponemos la ya podemos poner la primera y la segunda y la tercera primero todas estas o si quieren ir poniendo primera y la quinta segunda cuarta la segunda y la otra cuarta la tercera y la tercera este voy a le voy a poner ahí cámara cámara rápida para hay para ir poniéndolas más rápido para que no se no se no se aburran y no se no se no 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 Bueno, ahí están ya puestas las 10 cuerdas. Ahora, vamos a... Aquí, ya después de esto, aquí atrás, en los agujeritos, con la púa, van a ir empujando estos. Tienen que quedar bien pegados. Si ven que hace esto, que se regresa, aprieten la cuerda. Ahora, la aprietan para que se restire más la cuerda. Es la tercera. Ahora vamos a apretar. Ahí ya las apreté más. Entonces, a ver, vamos a chequear. Ahí, ¿vieron que ya no se regresó? Y por último, las restiramos así, que truene. No las estiren mucho, porque luego se pueden reventar. Y vamos a repetir el procedimiento de estirarla cuando lo afinemos, cuando estén más apretadas. Para que se queden bien restiradas. Y ya no se esté desafinando. Si no, el bajo se va a estar desafinando cuando estén tocando. Amigos, así quedó el resultado ya con las cuerdas cambiadas. Nada más que se desafina, porque todavía no están muy bien apretadas. Amigos, así quedó el resultado ya con las cuerdas. Ahí está el sonido y no está conectado, porque la otra vez me dijeron que lo conectaba siempre para que se escuchara fuerte, pero no. Ese es el sonido de este bajo. Que estén muy bien amigos y que tengan un muy buen día. Saludos y suscríbanse. Saludos y suscríbanse. ¡Gracias por ver el video! Quaje bien amigos. ¡Suscríbete al canal!